Inicio del concierto del legendario Grupo Kiss. 22 mil personas se reunirán esta noche para estar presentes en este gran evento. Rosa María hace 17 años que no se reunían los integrantes originales del grupo con el maquillaje, el vestuario, las bombas y todo el show que los caracteriza. Pero antes de que te siga comentando de esto, me gustaría invitarlos a ver el siguiente reportaje. Su nombre se ha convertido en una leyenda. Sus rostros en un espectacular misterio. Su música arrastra hasta los escenarios a un auténtico ejército de admiradores de todas las edades. Su nombre, Keith. Al conjuro de su presencia reúne a miles de fans para la celebración de uno de los rituales rockeros más explosivos. Keith transita entre el mito y la leyenda pero su imagen se ha convertido en un estilo de vida. Un sello que hoy identifica a más de una generación de jóvenes que durante las tres próximas noches se congregarán en el Palacio de los Deportes para asistir al encuentro con el mito. A la ceremonia vestida de luz y sonido que oficiará en guitarras y batería para hacer vibrar a los telegreses rockeros de todas las clases sociales ante el sonido Keith. Yo te abregó, fuerza informativa. Así es, Rosa María, pues como te podrás dar cuenta, ya todo está listo para que esta noche de inicio, el primero de los conciertos, también mañana habrá otro concierto, las localidades están absolutamente agotadas, sin embargo, por tanta demanda que ha habido, el domingo se dará el tercer concierto para el que todavía se pueden obtener muy buenos lugares. Han estado trabajando cerca de 200 personas detrás del escenario para que todas las bombas, los codos pirotécnicos y el sonido esté perfectamente en orden. Seguramente será un evento que nos sorprenderá a todos. Muy bien. Rosa María, regresamos contigo. Muy bien, sobre todo a los nostálgicos, Lorena. Muchísimas gracias. Claro que sí. Buenas tardes. Lorena Pérez Jacome. Los hechos aquí y ahora. Regreso. Gracias. Gracias. Gracias.